Compa Noel, hay que aventarnos el comando del diablo y jálele al acordeón. El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo. Con mi cuerno y mi lanza, granadas, chaleco, antibalas, ajustado al pecho. Yo cumplo las órdenes del jefe, 24-7 al pendiente. La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes. Y cálense, compa, Gerardo Ortiz. Una lista me entregan a diario, de todos aquellos los que se han pasado. Ya sea porque no quieren pagar, nos quieren brincar o nos han traicionado. Un comando del diablo me cargo, mi armamento es un poco extraño. Y mis métodos de torturar, es algo que no puedo explicar. Ya que estoy explicando mi jale, voy a revelarles algunos detalles. Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males. Cien por ciento sangre sinaloense, de botas y sombrero han de verme. Radico en la ciudad y en montañas, y me duermo donde me oscurece. Me despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte. Mi nombre lo dejo entre las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentren. A mí me teme hasta el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente. Y si un día me quiere llevar, a balazos barriendo en caliente. Compa Noel, hay que aventarnos el comando del diablo y jalele al acordeón. El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo. El cartel con mis manos defiendo, así me gusta el trabajo.